¿Cómo está la situación en cuanto a drogas? La situación es la de público conocimiento, no ha ni aumentado ni disminuido. La realidad es que yo recién los escuchaba cuando hacían la apertura con sus respectivos programas y la realidad es que todas las rutas son utilizadas y esta ya venía siendo utilizada como lo demuestran los procedimientos y las estadísticas que tenemos de los trabajos tanto en Villegas como acá en la localidad en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Justamente hacían mención a las declaraciones del ministro de Justicia de la provincia de Chubut. Evidentemente y normalmente cuando se aplica algún control fuerte sobre algún sector los narcotraficantes van a buscar otras vías de tráfico mientras el negocio de van a seguir buscando formas de llegar con la mercadería. Esto es como cualquier comercio. Lo cierto es que nosotros venimos previendo eso y habíamos estado trabajando desde hace un par de meses atrás con los intendentes de la comarca inclusive con una reunión informal con el vicegobernador como para implementar algunas medidas para trabajar ya no solamente en la zona de Villegas sino trabajar un poco en la profundidad. Cuando hablo de la profundidad del despliegue de esta unidad es Maitén, Cholila, La Ruta 40, inclusive hasta Río Chico. Esa es la intención de esta unidad y bueno, estamos trabajando en combinación con las intendencias para llevarlo adelante. Con respecto al control de Villegas, ¿cómo se están manejando? ¿Cómo están haciendo el control respectivo allí? Sabemos que de todas maneras se filtran algunas cuestiones por así. ¿Cómo trabajan? Mire, yo considero que Villegas trabaja bien. De hecho, lo demuestran los operativos y lo que me demuestra que trabaja bien es que la gente está pendiente de los controles de Villegas porque me llaman, consultan permanentemente sobre las normas y qué es lo que se va a aplicar en cuanto al tránsito. Lógicamente, como cualquier control puede ser evadido, no hay control perfecto, no hay control perfecto ni en los países del primer mundo ni mucho menos vamos a ser pretenciosos de que no se nos escape nada. Lo cierto es que la realidad es que hay otras vías de acceso hacia el sur que no es solamente la Ruta 40 y que pueden ser alternativas y que pueden ser tomadas. Además de eso, bueno, hay una cantidad importante de vehículos, de transportes y no hay forma de controlarlos a todos y bueno, seguramente se nos puede estar filtrando o puede estar pasando algún tipo de contrabando de narcotráfico que no alcanzamos a detectar. Pero bueno, para trabajar sobre el tema del narcotráfico, recién en una charla previa que teníamos con ustedes me planteaban qué se puede hacer. Yo creo que como todo problema grave, esto no es un problema netamente policial, es un problema estructural de una comunidad. Y como en todas comunidades, cuando alguien quiere cambiar algo, el compromiso debe ser de todos. Básicamente cuando digo de todos es que la gente que ve, que sabe, que conoce las situaciones, uno es, aparte de ser un informado, es un vecino, es un ciudadano más, además que tiene esta profesión. Pero cualquiera de ustedes habrán escuchado, habrán visto, la gente dice no, yo sé que es fulano, yo sé que me engano, yo, ah, mira qué raro, me enganito. Sin ponernos paranoicos, porque esto no es para ponerse ni paranoicos, ni entrar a perseguirnos, pero por ahí hay gente que realmente tiene información, tiene datos y yo creo que nosotros tenemos el 135, que es un teléfono gratuito, es el cual como política de esta jefatura, a partir de este año que nos hicimos cargos, es atender a toda la gente y atender a todo tipo de denuncias, aún aquellas que consideramos que por ahí no tienen mucha trascendencia, la idea es esa, estar... Siempre con absoluta reserva aquellos que se comuniquen con ese número. Sí, sí, la denuncia no necesariamente tiene que ser... Lo ideal es una denuncia formal, bueno, eso sería lo ideal, porque nosotros podemos, básicamente, si tenemos una denuncia formal, a nosotros se nos facilita el trámite, vamos a la justicia, le pedimos al juez y eso nos permite trabajar como herramienta de la justicia, trabajar mucho más profundamente. Cuando usted tiene una denuncia anónima, y bueno, tenemos que empezar a investigar, empezar a juntar elementos de prueba, tener indicios, juntar todas aquellas circunstancias que nos permitan llegar al juez y decirle, mire señor juez, estamos a presencia de un delito. Eso requiere una, ¿cómo se llama?, un trabajo mayor, ¿no es cierto? Ahora, comandante, la Patagonia es un territorio vasto donde los narcotraficantes no solamente podrían entrar por las rutas terrestres, sino también aéreas. Me acuerdo en la década pasada se hablaba bastante en la zona de pistas clandestinas, ustedes están monitoreando todo este movimiento aéreo que puede haber, no solamente en esta zona de cordillera, sino en la meseta. Mire, le voy a ser honesto, nosotros no podríamos monitorear eso, por más que quisiéramos, realmente no contamos ni con medios ni con la capacidad. Ve pasar un avión, si lo ve pasar, y dónde va a aterrizar, dónde no va a aterrizar, no sabemos, eso le corresponde. Por otra parte, es un tema bastante complicado, que todavía no lo han resuelto, o no se ha resuelto plenamente. ¿Actúa con aeronáuticos, por ejemplo? Y honestamente no, porque es un tema de público conocimiento, todavía no se resuelto en las zonas calientes de frontera, en nuestro territorio, si bien puede haber un tráfico importante, yo creo que no sé si se justifica por ahí un tránsito aéreo, es todo relativo. O sea, honestamente hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad puntual, o alguien que nos diga, sí, está llegando, están pasando droga en avión. Lo cierto es que sí llega la droga al bolsón, y la pregunta es cómo se trabaja cuando llega. Con los jóvenes es una pregunta puntual, que llega a los boliches, que llega a las escuelas. ¿Cómo trabajan ustedes ese tema? Lo reitero, acá nosotros tenemos que trabajar necesariamente con la justicia, no podemos trabajar en forma individual. O sea, todo lo que el personal de gendarmería de este cuadrón realiza, lo hace con conocimiento de la justicia y con la orientación de la justicia. Lo que sí hemos apuntado y estamos tratando de hacerlo es, también hablábamos previamente de estadísticas, y a veces las estadísticas son medias mentirosas. Estamos tratando de trabajar justamente sobre las personas que trafican, y los vendedores, y los hombres que están no tanto sobre el adicto, en el cual estoy convencido de que eso corresponde a otro área, el área de atención, es un tema de salud, es un tema de salud pública.